muy bien continuamos con las misiones ahora vamos a hacernos la el santuario que se encuentra aquí en las rocas hermanas donde fue la misión de las niñas ahí está el santuario se activa pues que la misión de las niñas cantoras y pues aquí está el santuario santuario de utedo vamos a hacerlo o y ah y ah a 1 1 ah ah Oh, eso es un telco. ¿Qué? Ok. Ok, ya tengo la llave. Bueno, pues así se resuelve este santuario. No olviden suscribirse al canal, picarle a la campanita. Y pues dejen comentarios si quieren. Eso ayuda bastante también. Y pues nos vemos en el siguiente. Gracias.